Si no pasemos con la ilusión de remontarnos, iríamos. Creo que se le puede hacer daño. Al final ha sido un 1-0 y un chute de Monterrey casi. Creo que si jugamos como sabemos, pues seguro que remontamos. Creo que primero agradecer a todo el mundo que ha venido. Creo que es el resultado del trabajo, de la inversión que está haciendo la liga, que estamos haciendo las jugadoras y agradecer sobre todo por la organización, por la gente que ha venido y ojalá se sigan rompiendo récords así. El miedo que tenía era que aún no había jugado con Tigres. Ahora las conozco. Ahora me tocará conocer el Volcán. Me han dicho que van a apretar, pero son partidos que a toda futbolista le gusta jugar y que te sirven. A veces es atractivo y te excita un poquito. Al final es un gol. Todos los partidos los salimos a ganar, así que va a ser un partido más a salir a ganar. Y sobre todo a jugar a lo que sabemos, sin miedo, sin escondernos y haciendo autocrítica de lo que ha pasado hoy.